El programa Casera, y quería darles a todos ustedes la bienvenida. Estamos muy contentos de por fin dar a conocer lo que Apega viene haciendo en los mercados de Lima con el apoyo del Bitfoming y el Indecopi. Hace dos meses y medio comenzamos este sueño, el sueño que tiene Apega, por mejorar los mercados del Perú. Este proyecto se llama, este componente del proyecto se llama Mercados 2021. Y nuestra intervención en los mercados, en 66 mercados de Lima, se llama Casera. Casera y casero, porque así nos tratamos aquí en los mercados. Comenzamos.